El 12 de octubre, la máxima autoridad en México, la Suprema Corte de Justicia, llegó a la confusión que Ulises Luis Ortiz es culpable, es responsable de la violación criminal a los derechos humanos. La Suprema Corte reconoce que el pueblo de Guataca fue criminalizado y deprimido especialmente por Ulises Luis Ortiz. Y es el perrito, Ulises Luis Ortiz, quien tiene secuestrado a la mano a la cine por él. Justo con su cuenta, ministerios públicos sin ética, sin moral, para el Partir Justicia, simplemente son líderes del Estado. Hoy, el 16 de octubre, Juan Manuel Martínez Morano, cumple un año de su detención arbitraria, de su secuestro, recibiendo el Dios Castigo del Movimiento Social de los Misterios. Y este castigo estará la culpable de la muerte de un compañero de lucha, el compañero Horacio Rodríguez. Pero todos sabemos que este crimen fue un crimen del Estado, compañero. Y es una gran burla para el pueblo de Estados Unidos y una oferta al trascuado de la gente de Guataca. Porque ha podido demostrar que es una disfabricación de pruebas, pruebas falsas, que ni el mismo gobierno del Estado, ni el mismo gobierno de Estados Unidos, ni el mismo gobierno de Estados Unidos. Son los últimos acontecimientos, donde los mismos castigos protegidos de la PQF, dicen, ni siquiera conocen a Juan Manuel. Y dicen, que antes nunca vieron quién mató a los compañeros de los niños. Con esto, queda despierto la gran disfabria que montaron. Y con esto queda demostrado nuevamente la inocencia de mi esposo, Juan Manuel. Y con esto, es su libertad, que el último presidente de Estados Unidos ha Hun. De hecho, es una era una toalla de cambio en el que es Don, Y su libertad implicaría que lo hemos dado con Estados Unidos, y quedaría con un gobierno que inició solamente para recibir dinero, compañeros. Por eso hoy salimos nuevamente a las calles con el valor de este pueblo de Guatata y seguiremos exigiendo justicia en el alcance para Juan Manuel Martínez Moreno y justicia para nuestros compañeros presos políticos que igualmente son víctimas del Estado con historia vecino. ¡Muy compañeros! ¡Gracias! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Gracias!